El Congreso es un ámbito donde hay por momentos muchas discusiones y por lo menos también a veces muchas diferencias. Lo cierto es que hoy se da una situación particular que se da en este día viernes. Elecciones en el Círculo de Legisladores de la República Argentina. El Círculo de Legisladores en estas elecciones participan de esta votación los actuales legisladores nacionales y también quienes fueron diputados y senadores de la Nación. Y se da la particularidad que en una de las listas está un senador como Federico Pinedo del PRO, acompañado por otro senador del Frente para la Victoria PJ, Miguel Pichetto, y además se suma un radical histórico como Rafael Pascual. Esta elección marca que por un lado están los diferentes partidos políticos acompañando no solo una lista, la lista que encabeza Daniel Basile, sino también van a enfrentar al actual oficialismo que es Francisco Toto. Pero conversamos con algunos de los protagonistas que tienen que ver con la elección del día de hoy. El Círculo de Legisladores aglutina a todos los legisladores a los que están en actividad y a los que dejamos de serlo. Y estamos en un proceso electoral que se va a desarrollar el próximo viernes entre las 10 y las 18 en la sede de la calle Bartolomé Mitre de 2087. Y bueno, nosotros encabezamos junto con Chicho Basile, con Luis Uriondo, Beto Brandoni, Federico Pinedo, Miguel Pichetto, dirigentes de todos los partidos políticos y de todas las expresiones, la lista amarilla y blanca. Y bueno, aspiramos a conducir el Círculo de Legisladores a partir del próximo mes. La experiencia yo creo que no es para desperdiciarla, podemos algún aporte podemos hacer, pero fundamentalmente lo que queremos es que el Círculo de Legisladores sea de todos los legisladores, para todos los legisladores, sin ningún tipo de diferencia. En el Círculo no hay divisiones políticas ni partidarias. No hay divisiones de los acuerdos preliminares.